Cancún, Infocrow, guión un total de tres personas fueron víctimas al cabo de dos sucesos violentos ocurridos aquí esta tarde, con diferencia de unos minutos, resultando una de ellas muerta trasera acribillada. Almohadilla que informa esta tarde se registraron en Almohadilla Cancún Balaceras, que dejaron como saldo un muerto y dos heridos pic.twitter.com barra 6dicves7, diario de Yucatán, arroba diario de Yucatán, septiembre 20, 2018 El primer hecho ocurrió a las 16 horas, cuando, las diferentes dependencias de su juridad recibieron el reporte de disparos en la región 215, en la calle Francisco Villa, del fraccionamiento Los Héroes, muy cerca de la avenida Chacmoli 20 de noviembre. Una vez en la zona, las autoridades encontraron al interior de un domicilio, en la sala, a un sujeto que presentaba varios impactos de arma de fuego y que ya crecía de signos vitales, y junto a él, diversos tipos de estupefacientes, por lo que procedieron a cordonar la zona. Mientras realizaban las investigaciones, los elementos de la policía municipal fueron notificados que durante la balacera una pareja también resultó lesionada, pero fue inmediatamente a un hospital, a bordo de un taxi. Por su parte, peritos de la Fiscalía General del Estado, FG, arribaron más tarde para levantar el cuerpo y llevarlo al Servicio Médico Forense, CEMEFO, para la necropsia de ley. Minutos después, las autoridades recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego en la región 70, en donde fueron encontrados diversos casquillos percutidos, más no víctimas, o lesionados.